La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales FEPADE recibió una denuncia en contra de José Ramón Gómez Leal, delegado federal en Tamaulipas y Renato Molina, por operar con recursos federales a favor de Berta Luján, aspirante a la Dirigencia Nacional de Morena. La denuncia también involucra a Julio Hernández, delegado de Programas Sociales Federales en Soto La Marina. La señora Marta Alonso y la diputada Guillermina Medina y Pedro Castillo, delegado regional de Programas Sociales en Mante. La denuncia fue interpuesta por Rodrigo Sánchez Gallardo, un ciudadano que reside en el municipio de Aldama. Se tiene que renovar. Ayudó mucho al partido, pero creo que ya es el momento de cambiar. Y creo que una persona que le conviene al movimiento porque es cercana al licenciado del mar, por todo lo que sabe, es la compañera Berta.